Claudia, cambiando un poquito de tema, has tenido la posibilidad de visitar al Papa Francisco. ¿Cómo fue esta experiencia que imagino yo que un poco de embajadora de Pinamar poder conocer al Papa debe haber sido algo impresionante? Fue algo maravilloso realmente porque él es una persona maravillosa, además de ser ahora el Papa de todo el mundo. Nosotros tuvimos esa oportunidad con mi esposo, con Alejandro, porque justamente en una de las escuelas que te comentaba, en la escuelita de Sala Esculia, realizaron un diccionario con vocablos aymara, español, hecho por los chicos con la guía de su maestra y hecho allá arriba, hay que imaginarse que está hecho en esas circunstancias que también hoy te contaba. Entonces, explicado con sus palabras, dibujado con los recursos de la computadora, con fotos también que lograban sacar, armaron una joya pedagógica tan hermosa. Y yo tuve que ir por mi salud este año a Francia, a la casa de mi hermano. Cuando ellos se enteraron, como quien dice, bueno, estás en Pinamar, andate hasta Ostende, nos dijeron, bueno, ay, ya que estás allá, no se podría llevarle nuestro diccionario al Papa Francisco, que recién había sido elegido, porque esto fue en abril. Entonces, dijimos, bueno, la verdad es, no sé, nunca se nos hubiera imaginado. Pero las circunstancias se dieron, no sé, Dios nos ayudó seguramente, estoy convencida, y pudimos contarle primeramente, vía internet, lo que querían desde esta escuela, quienes éramos nosotros. Y bueno, nuestra gran sorpresa fue que el Papa quisiera, nosotros queríamos enviárselo en principio. No, no, que quiso recibirnos, él quiso recibirnos. Y pensamos primero, bueno, será en una audiencia pública, y ya sumamente agradecidos. No, no, cuando llegamos nos dijeron, no, es una audiencia privada, y él quiere recibirlo y quiere ver ese diccionario. Y realmente, cuando se lo entregamos, lo atesoró, por supuesto nosotros llorando, y tanta es la emoción, él se sienta como está sentado vos ahora a mi lado. Me tomó mis manos, lo abrazó Arejano, nos dijo que tuviéramos siempre mucha fuerza, que no bajáramos los brazos, que decía cuán aislados están. Y pasaba esas hojas con un amor. Y realmente fue un momento maravilloso de nuestras vidas, y para transmitirlo, y esa bendición que nos dio así los tres juntos, fue tan especial para que después la derramáramos. Y bueno, a su vez sentimos que es una responsabilidad y un compromiso que renovamos para seguir haciendo lo que hacemos. Muchas veces, te digo que las cosas cuestan tanto poder hacerlas a pulmón, con la ayuda desde ya, nosotros no tenemos subsidios de ninguna especie, ni municipal, ni provincial, ni nacional a nivel gobierno, ni tampoco somos una empresa, somos solo personas. Entonces, a través, sí, de donaciones de empresas privadas, hacemos lo que hacemos. Pero a veces se hace difícil y uno, bueno, no sé, flaquean las fuerzas. Pero este encuentro con el Papa realmente nos ha llenado de tanta alegría, nos llenó el corazón y sentimos que cada vez que hacemos algo, un poco de esa fuerza que renovamos nos la dio él, que por supuesto nos dijo antes de irnos, díganle a los chicos que recen por mí, como dice siempre. Y hizo un chiste, dice, sí, claro, ellos, yo digo, sí, santo padre, van a rezar mucho y además la oración de los chicos llega más fácil a Dios. Y dice, sí, y además porque están tan altos que seguro que llegan más cerca. Así que, bueno, nos dio un abrazo, nos hizo un regalo muy especial, un rosario para Alejandro, uno para mí y uno para la escuelita de Salasculia, que le había enviado el diccionario. Y, bueno, tuvimos la alegría en nuestro último viaje con la Fundación de poder llevárselos a la escuela. Nos costó muchísimo llegar esta vez y, bueno, a través de la aviación civil de Salta pudimos llegar a una montaña vecina porque había unos vientos muy huracanados, que realmente fue una misión difícil, pero, bueno, pudimos dárselos en mano y allá están, allá arriba rezando con ese rosario del Papa Francisco, ya nos han enviado las fotos, es algo muy hermoso realmente. Claudia, para cerrar esta nota, quienes deseen enterarse de todas las acciones que hace la Fundación, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A qué sitio pueden acceder? Bueno, nuestro sitio es www.aprendiendo.org.ar Y nuestro correo electrónico es fundacionaprendiendo.gmail.com Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes realmente y, bueno, con toda nuestra camiseta siempre puesta en Pinamar, si me permitís, un segundo, último, agradecer tantísimo a todas las personas de nuestra comunidad que cada vez que hacemos alguna de nuestras acciones en esas escuelas son solidarias y nos ayudan muchísimo con lo que necesitamos. Así que, como siempre, todo nuestro amor en nuestra comunidad primero. Gracias. Marta, desde el área de Bromatología, continúan implementándose cursos. ¿Qué es lo que se viene en los próximos días? Bueno, en los próximos días, que viene a ser el 20, 21 y 22 de agosto, se va a dar el curso de gastronomía, hemos estado dando de panadería, de carnicería y ahora se viene para gastronomía. Ayer salió la gacetilla, así que hoy ya está cubierto todo el cupo. Y hemos implementado una nueva fecha que viene a ser 27, 28 y 29 de agosto. Por la mañana se va a dar nuevamente gastronomía, pero en otro lugar. Se va a dar en la confitería estatus, de las 9 de la mañana a las 13 horas. Y por la tarde, el mismo día, los tres días, se va a dar el curso de carnicería. De las 13.30 a 16.30. Para aquellos carniceros que han quedado, que a la mañana no pueden venir, y bueno, que vengan a la tarde. Este, bueno, el horario del curso de gastronomía vendría a ser de las 8 hasta las 13 horas, en Pinta, que está en Bunge y Show. Bien, aquellos que estén interesados y quieran participar, ¿a dónde pueden dirigirse? Bueno, se tienen que dirigir acá al área de abromatología, venir a inscribirse, trayendo la fotocopia de su DNI, dejándonos su número de teléfono, e-mail, para que nosotros le mandemos la información. Y nosotros tenemos abierta la oficina desde las 7 hasta las 14 horas. Así que ellos tranquilamente pueden venir y dejarnos la fotocopia de su documento, y ya con eso están inscriptos. Bien, Alicia, algo que es muy novedoso es cómo se desarrollan los cursos, porque hay una metodología que es muy participativa para quienes lo hacen al curso. ¿Puede contarnos de qué se trata? Sí, es totalmente diferente a lo que hacíamos anteriormente. Cuando decidimos hacerla por rubro, lo que se trabaja es muchísimo la dinámica grupal. Es una retroalimentación entre el facilitador y el manipulador. Entonces ellos tienen toda su experiencia, la experiencia que llevan, como chef, como camareras, en este caso que estamos hablando de gastronomía, y bueno, todo eso ellos lo llevan, porque tienen toda esa experiencia. Y nosotros les damos las herramientas para que ellos trabajen, que es manipulación higiénica de todos los alimentos. Además hemos podido tener la oportunidad de ver que se hacen juegos, y en que la gente se va más que contenta, se divierte y además aprende. Obviamente, eso es para romper ese hielo, que somos todos adultos, y ellos no tenemos que contar esas cosas, para que ellos no estén preparados. Pero bueno, eso hace que también facilite la educación de un manipulador adulto. Se viene un selectivo para jóvenes luchadores, está haciendo el trabajo previo, ¿de qué se trata esto? Bueno, es para chicas y chicos, o sea, nacidos en el año 99 y 2000. Es el selectivo provincial para los Juegos Evita. Lo hacemos el 5 de octubre acá en el Polipatrismo Municipal, y los ganadores son los que van a representar a la provincia de Buenos Aires en las finales nacionales del 3 al 8 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata. Carlos, ¿pueden participar de este selectivo chicos que hace mucho tiempo que vienen practicando el deporte de lucha, o usted está haciendo un trabajo para que se incorporen nuevos talentos? Esto es abierto a toda la comunidad. O sea, los Juegos Evita son juegos que todo aquel que quiera participar puede. Particularmente en la lucha es un juego natural, por lo tanto, con muy pocas instrucciones como aquellas cosas que están prohibidas y una serie de prevenciones ya están como para poder hacerlo. De hecho, la inspección del Distrito Escolar me autorizó a hacer una tarea de difusión dentro de las escuelas del municipio, por lo tanto, estoy visitándolas, las directoras me permiten acceder con esa autorización, y llegar a los chicos y a las chicas para entregarles un volantito con las instrucciones e invitarlos a que no solo participen para competir en los Juegos Evita, sino que también aquellos chicos y chicas nacidas en el 2001-2002 que descubran que pueden ser potenciales representantes de la República Argentina en los Juegos Olímpicos del 2018 que se hacen en la ciudad de Buenos Aires. Carlos, ¿tiene Pinamar algo especial? Porque en muy poco tiempo de trabajo que lleva usted en la ciudad con la lucha, jóvenes pinamarenses están becados en el Senar, son parte del equipo nacional y con un futuro promisorio. Bueno, no nos olvidemos que el medio ambiente natural de Pinamar tiene unas características de médanos y arena que hace que los chicos que transitan por esos medios tengan una... Pero evidentemente, digamos, el trabajo intensivo que estamos haciendo desde el municipio con la escuela municipal dentro de las escuelas públicas, bueno, hace que un grupito de chicos y chicas, paradójicamente más mujeres que varones, estén en las escuelas municipales, pero todavía podemos seguir incorporando y lo que pasa es que también tenemos que lograr que Pinamar se convierta en un ícono de la lucha nacional. Carlos, para aquellos chicos que están interesados en participar, días y horarios, ¿a dónde se pueden acercar? Los lunes, miércoles y viernes, de 18 a 21 en la escuela secundaria 2, en Monsigagona, en Ostende, los martes y jueves en la escuela primaria 3, en Almirante Brown, en Mar de Ostende, de 16 a 18 están los chicos más chicos y de 18 a 20 los mayores de 12 años. Carlos, por otra parte, ¿tuvo la oportunidad de participar de un curso en el Senar la semana pasada? ¿De qué se trató este curso? Bueno, recordemos que yo soy coordinador, aparte de ser profesor de la Escuela Municipal de Lucha, soy coordinador nacional de lucha en los Juegos Evita y estamos realizando cursos de capacitación para nuevos profesores de educación física y personas idóneas que se están incorporando a la lucha. O sea, los Juegos Evita, más esta nueva definición sobre los Juegos Olímpicos, están provocando una expansión en todo el país. Por eso es muy importante que Pinamar esté acorde a las instrustancias de lo que es Pinamar y de lo que se viene en el futuro con este deporte. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por permitirme llegar a la comunidad. Está al alcance de todos. Aquel que quiera, tiene las puertas abiertas. El Intendente Municipal Contador Hernán Muriale, tiene el agrado de invitar a la comunidad al acto oficial en conmemoración del centésimo sexagésimo tercer aniversario del fallecimiento del general Don José de San Martín. El mismo se llevará a cabo el sábado 17 de agosto a las 15 horas en la Plaza Independencia ubicada en Berlenguado y Valle Fértil. La dirección de seguridad de la Municipalidad de Pinamar recuerda que se encuentra abierta la inscripción para incorporarse a la policía comunal. Los requisitos son ser argentino nativo, naturalizado o por opción, tener entre 18 y 30 años de edad y contar con el ciclo secundario completo. Quienes estén interesados en ser parte de la seguridad de nuestra comunidad podrán encontrar más información ingresando a www.mjys.gba.gov.ar o bien llamando al 0800-222-6237. En Pinamar pueden consultar en la dirección de seguridad ubicada en De las Totoras entre Rivadavia y Avenida Constitución o telefónicamente al 493192. También pueden acercarse a la comisaría ubicada en Avenida Bunge y Júpiter. Hacé valer tus derechos. Si necesitas información o hacer una denuncia, acércate a la oficina de OMIC y Desarrollo Local. Te esperamos en Avenida Yoi Pejerrey, edificio de la vieja terminal. También podés llamarnos al 491623 o enviarnos tu inquietud a consumidor arroba pinamar punto gov punto ar. Hola, soy Facundo D'Aguerre. Te invitamos a participar a las escuelas municipales de deporte. Hola, soy Lourdes y te espero para que te subes a las escuelas deportivas municipales. ¡Te esperamos! Así se trabaja cada día. Sabemos que hay mucho por hacer. Asumimos el compromiso. Hacemos por vos. Hacemos por Pinamar. Municipalidad del Partido de Pinamar. Gracias por vernos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!